Santiago de Cali Santiago de Cali Santiago de Cali Eso no existe en ninguna parte del mundo Que aquí claro, pueden entrar otros géneros Como el reggaetón La misma música de ustedes El folklor, el vallenato, el merengue Pero yo estaba observando Que todo lo que uno ve alrededor Es salsa Así que la salsa pues Gracias a Dios predomina Y damos gracias a Dios por eso Que ustedes la hayan acogido de esa manera Cali es una ciudad que se caracteriza Por tener ese Acentuado amor por la salsa Y por toda la cultura Del pacífico Para mi es un placer como siempre estar aquí en mi ciudad Trayendo mucha música Bueno para mi Mucha alegría Y muy rumbera Un sitio que es amable Se goza mucho Y Una dulzura Para nosotros es Una dulzura Es como estar en casa Ya Estamos tan amañados aquí Es como estar en casa Muy 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 Como se dice Muy tranquilo En una palabra Familia Bueno para mi Cali significa Rumba Fiesta Energía Familia Me gusta mucho Ver como se ama la familia aquí En Cali Como se respeta El vínculo familiar Para mi es la ciudad de la alegría Todo el mundo aquí está alegre No importa como sea Siempre van a encontrar una persona Y está alegre Es la ciudad de la alegría Cali Vida Fiesta Vida 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 Gracias por ver el video.